Recuperan del abandono y del olvido del pasado el gimnasio polifuncional de UMAN Impulsando la cultura del deporte en el municipio de UMAN, con mejor infraestructura y con la rehabilitación del área de entrenamiento del gimnasio polifuncional, en donde se realizaron los trabajos de pintura, rótulo, reparación de baños y más con la finalidad de brindar espacios cómodos y seguros para los deportistas, UMAN avanza en beneficio de sus habitantes. A la par a estas obras dio inicio el programa Yucatán por más deporte y con funciones de boxeo de la copa UMAN infantil y juvenil, que tienen como objetivo brindar espacios para que los niños y jóvenes practiquen deporte y tengan una vida más saludable, y así evitar futuras enfermedades. El presidente municipal de UMAN, Gaspar Ventura Cisneros Polanco, comentó que apoyar al deporte es y siempre será una prioridad, porque de esta forma, los jóvenes viven lejos de situaciones que pudieran poner en riesgo su integridad física y mental. Asimismo, el primer edil humanense recalcó que solo trabajando en equipo se puede lograr recuperar a UMAN del abandono y olvido del pasado, invirtiendo correctamente cada peso del asilo sumanenses. Reconoció que aún falta mucho por hacer, pero juntos lograrán recuperar a UMAN. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO